Muy buenos días, qué rico poderlos saludar también aquí en nuestras diferentes redes sociales, estamos con la gente de YouTube, estamos con la gente de Facebook que cada día nos acompaña, siempre identificados en todas nuestras redes sociales como Brokers Digitales Caribe. Ahí nos puedes conseguir en la red social de tu preferencia, en la que para ti sea más conocida o más preferida. Ningún problema, si te gusta el Instagram, estamos contigo, si te gusta el Facebook o el YouTube, estamos también para compartir contigo. A nosotros personalmente nos gusta mucho el YouTube, que es un canal en donde tenemos un gran número de videos grabados, disponibles para ti. Ya hemos superado el millón de vistas, lo cual nos tienen absolutamente felices, y ya hemos superado los mil videos. Hay más de mil videos en nuestro canal de YouTube, disponibles en eso que nos gusta llamar Inspiroteca. Un espacio en el que te inspires, para que explores temas variados, todos relacionados con el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Así que para nosotros es un verdadero gusto que visites nuestro canal de YouTube, e independientemente de la red social en la que te encuentres, siempre recuerda darle clic a la campanita de suscribirse o a la opción de suscripción que cada una de estas redes tiene. Este mago Eduardo, muy buenos días, feliz inicio de semana. Así es, muy feliz inicio de semana para toda nuestra gente, para toda nuestra comunidad, que se conecta desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por todo este largo pedazo de tierra llamado, y bello pedazo de tierra llamado América. Y también para la gente que nos sigue a través de Europa, porque también tenemos personas inversionistas latinos exitosos que están fuera de nuestro continente y viven en Europa. En el momento no tenemos a nadie en Asia, tampoco en Oceanía, así que ya llegaremos en algún momento por allá. Pero principalmente un abrazo, nos encanta que nos diga, aparte de saludarte, desde qué país y desde qué ciudad te estás conectando para que vayamos un poquito testeando desde dónde nos vemos. Porque una de las ventajas que tiene internet el día de hoy es precisamente esta, que nos podemos juntar a compartir desde el living de tu casa. Yo estoy en estos momentos en Chile, en la ciudad de Concon, la comuna de Concon, al lado de Viña del Mar, a 150 kilómetros de la capital, que es Santiago de Chile. Y Juan Carlos nos acompaña desde Bogotá, su tierra natal, ahí es donde está viviendo. Estamos compartiendo para todo el resto de América. Pero... Hoy es feriado, mi estimado. Hoy es feriado. Hoy es feriado. ¿Qué están celebrando? En Colombia celebramos demasiadas fiestas. En 17 feriados al año, hoy es una fiesta religiosa. Pero realmente estamos en otro ritmo hoy, ¿no? Estamos más relajados, estamos más tranquilos. La mayoría de nosotros seguramente está en casa, no está trabajando. Pero también tenemos la oportunidad de aprender sobre estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Y es que estamos en un momento muy importante, Eduardo, y vale la pena mencionar tanto nuestro tema del día de hoy, que no debemos tardar de mencionarlo. Aquí lo pongo. Inicio, pongámoslo ahí en pantalla. Y el tema de hoy es la forma de superar el miedo a invertir por primera vez fuera de tu país. Es que muchos de nuestros inversionistas están haciendo sus primeras inversiones en su vida, sus primeras inversiones inmobiliarias, o algunos están haciendo sus primeras inversiones inmobiliarias en otro país. Pero para muchos significa una primera vez. Y los miedos son absolutamente naturales a todos. Cuando hemos hecho algo por primera vez, se nos puede producir, se nos puede generar un miedo que es absolutamente normal. Y por eso vamos a hablar acerca de eso y cómo mitigarlo, qué es lo que realmente puede llegar a pasar, y cómo tener cuidado para que nuestra propia mente no nos juegue una mala pasada. Es que es muy importante mencionar, mi estimado Eduardo, que estamos en este momento ya organizando nuestro siguiente workshop, que no tiene fecha todavía, todavía no tenemos fecha. Ustedes saben que la distancia entre un lanzamiento y otro depende muchísimo de las negociaciones que tenemos con desarrolladores. Empezamos un proceso de preparación. Nos gusta que estas semanas que hay como de intervalos entre algunos de nuestros lanzamientos sirvan para mantenernos en forma, para estar pendientes, para descubrir nuevos temas, para aprender muchas cosas. Pero, por supuesto, en el momento de que nosotros tengamos esa fecha ya reconfirmada y tengamos proyecto totalmente definido y negociado, pues lo daremos a conocer a la comunidad. La semana pasada, el día jueves, tuvimos un lanzamiento relámpago. A quienes tuvieron la oportunidad de participar en él, se dieron cuenta que lanzamos un nuevo proyecto, un proyecto diferente a los que habíamos lanzado en los lanzamientos anteriores. También en la ciudad de Tulum, lleno de cosas buenas, la gente nos ha dicho, oye, pero es que este me parecía increíble y este me parece espectacular. De eso se trata, de eso se trata. Y por eso algunas personas nos preguntan, ¿y ustedes invierten en todos? Y les decimos, no, nos pasa lo mismo que a ti, no nos alcanza el dinero para poder invertir en ti. Pero en realidad, quisiéramos, pero en realidad sabemos que son muy buenas opciones. Y nos encanta cuando la gente dice, no, es que lo estoy pensando y claro, había dejado pasar el otro, pero es que este tiene unos elementos que me encantan. Y tenía además un bono espectacular que permite negociar las sesiones a precio de mercado. Y eso le voló la cabeza a más de una persona. Dice, bueno, y si entro, pero puedo salir y me puedo ganar un dinero durante la construcción. En fin, cada uno empezó a volar con sus propias ideas. Así que nos encantó. Hicimos una apertura solo de 24 horas, solamente de 24 horas, entre el día jueves a las 19 horas de Miami y el día viernes a las 19 horas de Miami. Quienes alcanzaron a hacer su cita, felicitaciones. Hoy tenemos las últimas citas. Ahora en las horas siguientes a este live tendremos algunas citas con las personas que nos faltan. Como siempre, y por favor, las personas que ya están citadas, siempre lo hacemos bajo la responsabilidad de que tenemos la oportunidad de tener unidades para ellos. Porque teníamos un número limitado de unidades en este lanzamiento. Pero siempre hay unidades disponibles cuando hemos dado las citas. Si no hay más unidades, sencillamente cerramos las citas. No le vamos a dar una cita a alguien cuando sabemos que no hay expectativa de que pueda llegar a acceder a una unidad, a un departamento dentro del lanzamiento que estamos haciendo. Entonces estamos en este momento y ahora, Eduardo, digamos un poquito relajados, todavía sin fecha para el próximo workshop, trabajando en ello, trabajando muy fuerte. Hay gente que nos dice, no, pero ya, ¿cuándo es el siguiente? Un poquitín de paciencia, que no es fácil, que no siempre sabemos exactamente con qué desarrollador va a ser ese siguiente lanzamiento, que depende de variables de negociaciones que son naturales en este proceso y en nuestra comunidad. Para que estemos bien claros, esta semana tocaremos temas bien interesantes. Así es. Pero ojo que nosotros todavía estemos negociando un proyecto no quiere decir que no seas parte de nuestra comunidad. Al contrario, nosotros seguimos un proceso de entrega de información para que tú descubras. Durante dos o tres semanas vamos a estar paralelamente buscando proyectos, pero vamos a estar entregando, vamos a estar entregando esos tips, esos atajos o obstáculos que nos han hecho ustedes con el correr del tiempo. De hecho, mira, mi obstáculo principal es este. Hay muchos que nosotros ya hemos identificado y vamos a ir viéndolos, los vamos a ir analizando en programa a programa. A la gente que esté en nuestra comunidad vamos a enviar nuestros nuggets y nuggetones con respecto a todos estos miedos. Y de hecho, el tema del día de hoy es un miedo. El miedo a invertir por primera vez fuera de tu país. El hecho, mira, aunque no sea ni siquiera por primera vez, cada uno está acostumbrado a invertir en tu país, en tu propio país. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer y bueno, y si no, lo estudio para invertir en una propiedad en mi país. ¿Pero qué pasa cuando estoy fuera? Tengo que abrirme cuando yo quiero hacer una inversión internacional. Tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi conocimiento, tengo que preocuparme porque lo más probable que pueda coincidir en algunas cosas, el financiamiento, ¿dónde lo vamos a hacer? Los últimos dos proyectos que presentamos fueron en México. Por lo tanto, tuvimos que ver ese desafío de poder invertir. ¿Qué características nos pide México? ¿Qué requisitos nos pide México para poder invertir? ¿Cuáles son las reglas que ellos ponen? Porque estamos haciendo inversión en un país fuera. Y ahí van a salir un montón de objeciones y miedos que tiene nuestro inversionista. Y dicen, bueno, claro, ¿qué pasa, Eduardo? Si yo invierto allá y se rompe una cañería. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo voy a atraer? ¿Cómo sé cuántas personas van a entrar? ¿Quién va a llevar a los turistas? Porque yo no me puedo dedicar desde mi país a llevar gente para allá. Entonces, hay un montón de miedos que van saliendo producto de esto. Y lo vamos a ir tomando, tocando el día de hoy, mi estimado. Así que, ya lo saben, brokerdigitalescaribe.com para que se inscriban en nuestra comunidad y sigan aprendiendo con nosotros cada día más y descubriendo este bello mundo de la inversión inmobiliaria internacional. Así que, ¿te parece que partamos, mi estimado? Sí, sí, mi estimado. Con un comentario complementario a lo que estás diciendo que me parece relevante. Mira, a la gente que ya viene dentro de nuestra comunidad y que ya hizo sus inversiones, me encanta escucharlos en sus expresiones, en sus testimoniales, en el compartir sus experiencias diciendo yo quiero seguir haciendo parte de la comunidad para encontrar nuevas oportunidades, para seguir aprendiendo y seguir descubriendo cómo voy a llegar a escalar y a tener no una, sino dos, tres o más propiedades en el futuro en el Caribe. Y a la gente que aún no ha logrado hacer su inversión, nuestra invitación es continúa, continúa invirtiendo en tu mente. Porque como lo dice el gran Robert Kiyosaki, llena tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Es muy importante que continúes este proceso de educación. Es muy importante que sigas aprendiendo y mirando opciones. Las oportunidades van a llegar. Si hay personas aquí que nos están haciendo preguntas, ya vamos a responder al final de nuestro live preguntas. Tenga presente que las oportunidades, todo el tiempo las estamos generando. Nosotros no paramos de generar oportunidades. Inclusive hay personas que están muy inquietas por estos días, mi estimado Eduardo, con una oportunidad que es muy bonita, que es la de recolocados. Una figura que es muy importante y que es muy interesante. ¿Qué consiste? En que por nuestro famoso bono de cesión de promesas, alguna persona no pueda continuar con su compromiso de querer quedarse con una propiedad y tenga que cederla a un tercero. Y ahí surgen oportunidades muy interesantes en las cuales las personas que están invirtiendo como sedentes, como segundo inversionista, tienen la oportunidad de adquirir propiedades a precios anteriores, a precios del pasado, de hace seis meses, de hace doce meses, de hace dieciocho meses. Y ahí surgen unas oportunidades realmente interesantísimas, porque compras a un excelente precio, te ganas una plusvalía instantánea y además estás más cerca del momento de entrega para empezar a producir flujo de caja. Lo cual hace muy interesante el tema. Todo el tiempo estamos generando oportunidades, tanto en los proyectos en los que ya pasamos, como en la búsqueda todo el tiempo de nuevos proyectos. Eso es muy importante. Por lo tanto, nuestra invitación es a que continúes haciendo parte de nuestra comunidad, porque desde ahí es que te vas a enterar absolutamente de todo. Solo ahí compartimos esas oportunidades, así que va a ser muy interesante poderlo hacer. Y ya vamos a responder José, José R. Colombia, que nos está haciendo algunas preguntas muy valiosas y muy pertinentes. Ya vamos a hacer ahora respuestas una a una a todas las preguntas que nos hagan durante este live. Así que vamos a entrar en materia con el primero de los temas. ¿Es normal sentir miedo al invertir en otro país? ¿Es normal? ¿Eso es algo que todos los inversionistas sentimos? ¿Es algo que es natural, sin importar si tienes más o menos experiencia? Quiero que tengas presente algo. Cuando tienes la oportunidad de entrenarte en diferentes áreas, y seguramente que hay gente que tiene hobbies, que practica deportes, que es profesional, que es emprendedor, que es un empresario, que tiene una profesión, odontólogo, médico, abogado, ingeniero, y tenemos que enfrentarnos por primera vez a retos profesionales, a retos laborales, a retos de emprendimiento, es absolutamente normal que nosotros sintamos humanamente de eso que se denomina miedo. El miedo no es otra cosa que la generación de nuestra mente a querer protegernos. Es nuestra vocecita hablando. La vocecita es esa voz interior que tenemos todos en la mente. Y si tú te estás preguntando ¿cuál es, qué es esa vocecita? Esa es la vocecita. Esa que te está preguntando ¿cuál es la vocecita? Esa es la vocecita. Esa es la voz interior con la que todo el tiempo tenemos un diálogo, una conversación. Es la conversación con nosotros mismos. Y esa voz interior que absolutamente todos nosotros tenemos nos habla y busca nuestra protección. Se parece a la voz de mamá que te está diciendo cuídate, ten cuidado, no llegues tarde, no corras riesgos, no te emborraches, no hagas esto. Todo el tiempo te está cuidando. El miedo es precisamente esa voz interior que nos está buscando cuidar y es absolutamente válido. Todos tenemos derecho a sentir miedo porque queremos cuidarnos desde lo físico, desde lo personal, desde lo emocional y por supuesto desde lo financiero. no queremos perder dinero y por lo tanto cuando sentimos ese miedo es nuestra voz interior, es nuestra vocecita tratando de protegernos a nosotros mismos. El problema no es la protección, el problema es cuando nos sobreprotege, cuando ya nos paralizamos por el miedo. El miedo te puede motivar o el miedo te puede paralizar. Por ejemplo, hay un estudio en los Estados Unidos que es muy interesante que refleja que la gente siente más miedo a hablar en público que a la muerte. Cuando yo leí eso la primera vez, yo realmente me sorprendí, mi estimado Eduardo, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así? La gente le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. debo confesarles que en mi otra vida yo he sido un profesor en temas y entrenador en temas de enseñarle a la gente cómo hablar en público y yo les digo, hombre, hablar en público es un reto, estamos de acuerdo, pero les puedo garantizar que la muerte sí es algo importante, hablar en público es algo que simplemente se aprende, no se preocupen, la muerte es demasiado para que el hablar en público le produzca a la gente, como lo dice esta encuesta, más miedo que incluso la muerte es increíble. ¿Qué es en realidad lo que sucede? Que los seres humanos no queremos quedar mal y no queremos quedar mal frente a los demás y por eso sentimos ese tipo de miedos, pero por supuesto, si nosotros queremos corregirlo las primeras veces, las primeras veces que hagamos algo seguramente nos va a generar algún tipo de sensaciones emocionales relacionadas con el miedo, pero después de que lo repitas muchas veces te vas a asombrar, te vas a olvidar de eso, ni siquiera te vas a dar cuenta, ni siquiera va a pasar absolutamente nada y llega el momento en que lo empiezas a hacer automático y sencillamente te paras enfrente de un público y conversas, como conversar con un amigo. Es solo cuestión de práctica, entendiendo siempre qué nos puede estar originando el miedo. Si el miedo es normal, y el miedo a invertir en otro país, o sea, si da miedo a invertir en el país de uno, pues es normal que dé miedo invertir en otro país, porque desconozco más variables. El origen del miedo es el desconocimiento, el desconocimiento, lo voy a decir un poco más fuerte, es la ignorancia. Entre menos conozcamos de algo, nos puede producir más incertidumbre y detrás y detrás de esa incertidumbre nos genera más miedo, porque pensamos qué es lo que realmente puede llegar a pasar y es que pueden llegar a pasar muchas cosas. En primer lugar, que se pierda nuestro dinero y nuestro dinero, vía un buen expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, nuestro dinero es nuestro tiempo, es nuestra vida, porque son nuestros ahorros. le gastamos una vida para conseguir esos ahorros, hemos trabajado por años y queremos cuidarlos. No sé qué piensas tú, pero yo en lo personal todo el tiempo pienso no quiero que mis ahorros se pierdan, porque sentiría que echaría la basura muchos años de trabajo y de construcción del patrimonio familiar, del trabajo de mi esposa, del trabajo mío, y por lo tanto no quiero que eso llegue a pasar. Yo quiero estar seguro que cuando infierta pueda estar tranquilo de que nuestro patrimonio familiar va a estar protegido, va a estar seguro en la inversión que vamos a hacer. Entonces, el miedo es normal. ¿Miedo a qué? ¿Por qué se puede perder el dinero? Bueno, porque lo que dijeron que iba a hacer no se hizo, porque el desarrollador se huele con la plata, porque los brokers sean fantasmas y en realidad no existen, porque pase algo en ese país que haga que expropien y me quiten mi dinero, porque yo puedo pensar en el mal y en las posibilidades, todas las posibilidades de cómo se puede perder mi dinero y se vale pensar mal, se vale pensar en todas las opciones de lo que podría llegar a pasar que me llevara a perder mi inversión. y por supuesto viene algo que es la parte realmente importante de todo esto y es cómo aprender a mitigar estos miedos, cómo aprender realmente a que nosotros logremos descubrir cómo lo controlo, cómo lo manejo, cómo me siento tranquilo, qué puedo realmente hacer yo para que esos miedos disminuyan, ese miedo me motive y ese miedo no me paralice, no me paralice. Cuando tú, por ejemplo, volvamos al miedo de hablar en público, sientes un poquito de miedo que lo sentimos todos de estar frente a 100, a 200, a 300 personas y tú dices, como eso me produce algo de miedo, lo que voy a hacer es, me voy a entrenar más para que cuando esté allí frente a esas personas esto salga mejor, ahí el miedo me está motivando a ser mejor, no el miedo, no permitir que sea el miedo el que tome tus decisiones y te lleve a paralizarte, a dejarte quieto. Yo quería invertir, pero cuando ya lo revisé, miedo, miedo, entonces no entré y entonces caes en algo que es horrible que se llama el si hubiera, si hubiera invertido en las acciones, si hubiéramos todos comprado una acción de McDonald's en 1960 todos seríamos millonarios, ¿a qué sirve eso? No la compramos, no la tenemos, no somos millonarios, entonces no nos sirve absolutamente de nada, aquí se trata es de impedir que el miedo llegue a paralizarnos, y a impedirnos tomar acción, y a impedirnos hacer las cosas que de un análisis bien hecho nos llevaría a la conclusión de que sí podemos hacer. Siempre Procreditales Caribe nos escucharás si eres nuevo en nuestra comunidad y te damos la bienvenida, si ya llevas tiempo, siempre escucharás que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros vamos a hacer es siempre invitarte a tomar decisiones de manera financieramente responsable, financieramente responsable, y eso implica educarte, conocer, ahí es donde está el secreto. Mi estimado Eduardo, ¿qué más pueden hacer para mitigar esos miedos nuestros inversionistas? Una de las cosas principales para aprender a mitigar todos estos miedos porque hay muchas preguntas que quedan en el aire que te haces tú mismo y lo hablamos, lo hablaste al principio, el miedo te paraliza, el miedo te deja sin capacidad de reaccionar, ¿y cómo vamos mitigando estos miedos a lo desconocido? ¿Cómo vas con lo desconocido en un principio? Es precisamente como lo hacen los grandes gurús y hemos, si citamos a dos de los grandes gurús, por ejemplo, Warren Buffett que dice, yo para realizar una inversión me preocupo de estudiarla el 80% y el 20% del tiempo a realizarla, ¿y qué quiere decir con esto? Que se dedica a informarse, a informarse, a adquirir información, a ver lo que está pasando, a estudiar, a aprender a descubrir y a descubrir lo mismo que comentábamos en la mañana, ¿cómo? Si yo quiero hacer una inversión internacional, bueno, tengo que ir a ver cómo se hace una inversión internacional en base a lo que yo ya conozco de mi país, ¿cómo me tengo que yo preparar para realizar una inversión en el país de destino? ¿Cómo voy a solucionar el problema de llevar a mis clientes que es de donde yo voy a sacar los ingresos que va a producir esta propiedad? ¿Cómo, qué va a pasar en caso de que yo no pueda estar? Porque nosotros estamos proponiendo una inversión internacional y de partida y a ser internacional tengo que tomar un avión que es una cantidad de tiempo que me va a permitir, no me va a permitir solucionarlo como yo estoy acostumbrado a hacerlo en mi propio país. Hay mucha gente que dice, mira, yo no invierto más allá de una hora que esté, mis inversiones las hago más allá de una hora de donde yo estoy viviendo. Entonces, como decía, me encanta esa frase que la comentaste una vez tú, Juan Carlos, cuando le decían a Kiyosaki, cuando le hice esa pregunta a ese periodista que le dijo, usted es una persona muy arriesgada en sus inversiones. Y el señor Kiyosaki le responde, le dijo, no, 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 yo soy muy conservador, yo me considero un inversionista muy conservador y le dije, pero ¿cómo soy? Lo que pasa es que yo manejo información que tú no sabes. Que tú no manejas, si al yo manejarla bien en base en lo que yo sé, yo digo, ah, mira, yo soy conservador, yo me compro quizás una propiedad, dos propiedades, y tú dices, uy, mira, este tipo tiene el total, del total. Entonces, ¿cómo se aprende a mitigar esos miedos? Precisamente lo hace con información. Y es lo que nosotros brindamos libremente, de forma gratuita, todos los días aquí en Brokers Digitales Caribe. Lo comentaba Juan Carlos recién, decía, oye, no tenemos, todavía no tenemos un proyecto definido, pero quédate a aprender con nosotros, quédate a descubrir todo esto, empieza a informarte, empieza a, empieza a digerir toda esta información, empieza a llevarla hacia ti, empieza a descubrir, a aprender. Yo creo que esa es una de las formas principales de cómo ir sacando todos estos miedos. Yo creo que ese es un muy buen consejo, mi estimado Eduardo. Y es que nuestro tip final para ir a las preguntas, mira, de verdad que tenemos que tener mucho cuidado, porque todo el tiempo nuestras propias experiencias nos van creando nuestros propios diálogos interiores. Si nos fue mal en alguna oportunidad, entonces creemos que nos va a volver a ir mal. Si alguien nos tumbó dinero, entonces todo el tiempo entramos con los taches arriba. Todos tienen que ser ladrones. No funciona. Claro. Te lo digo con respeto, pero esto es lo mismo que las relaciones de pareja. Me fue mal con una pareja, entonces de aquí para adelante todas las parejas me van a traicionar y me va a ir mal. Caramba, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No implica que no tomes ciertas, no pidas ciertas validaciones para estar un poco más seguro, pero no puedes juzgar. A mí me encanta una, me estoy acordando de Carlos Casillas, uno de los testimoniales que nos dieron desde Montreal, en donde esa persona comparte y dice, no, tengo que contarles que bueno, esta es mi primera inversión. Mentiras, es mi segunda inversión. Bueno, porque en la primera me fue muy mal. Sí. Y en esta segunda tomé la decisión de invertir por estas y estas razones y da todos los elementos de lo que le produjo la confianza necesaria para hacerlo. Pero a mí me parece admirable alguien que teniendo una primera mala experiencia tiene la capacidad de pasar la página. Ahí sí, como diría Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. De pasar la página al otro lado y con una página en blanco decir, voy a hacer un nuevo análisis, no me voy a dejar llevar por mi propia experiencia anterior, sino que voy a analizar con ojos nuevos esta información, voy a validar las cosas, voy a buscar sentirme mal, por supuesto, seguro de lo que estoy haciendo, voy a buscar tener la confianza necesaria para poder hacer una inversión internacional en donde no estoy poniendo unos pocos dólares, estoy poniendo 150, 180 mil dólares encima de la mesa, entonces tiene todo el sentido del mundo, así lo haga en una forma gradual, así solo pagues el enganche inicial del 30%, así tengas hasta 36 meses para pagarlo, no importa, es una inversión total, importante, relevante para todos nosotros y merece todo ese estudio, pero es importante que no te dejes, no te dejes, cuidado, esa es la voz interior, no te dejes influenciar por las experiencias anteriores para no abrirte a la posibilidad de estudiarlo, si es tu momento y es tu posibilidad de inversión estará perfecto, si no lo es, no te preocupes porque ya habrás evolucionado muchísimo para cuando llegue tu momento de invertir y de eso es de lo que se trata, por eso nosotros te insistimos tanto en la necesidad de formarte, lo digo con respeto Eduardo, porque nos va a pasar estos días, la gente nos va a decir, bueno, pero a cómo es el metro cuadrado y dónde están los proyectos, mándame el brochure, mira, no, eso es normal, esa es nuestra tendencia, yo tengo que decirte, yo mismo lo hacía hace unos años como tú nos lo estás diciendo, claro, y uno creía que si veía el brochure, veía los precios, veía las tipologías, uno decía, no, yo las estudio y las veo varias y varias veces, ya lo tengo todo, yo puedo decidir, no entro, ¿por qué? porque siento que este metro cuadrado está más caro que este, o siento, tengo un pálpito, me gustaron los renders, me pareció bonito, voy a entrar, y tomas tus decisiones por corazonadas, cuidado pues, mis estimados amigos inversionistas, las decisiones por corazonadas son un pésimo consejero en el mundo de las inversiones inmobiliarias, cuidado, aquí, lo que estamos diciendo es, espérate, invertir en propiedades, y más con la promesa que nosotros hacemos, Eduardo, que no es cualquier promesa, invertir en propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas, buscando lograr que se paguen solas, es una promesa así de grandotota, conseguirla no es fácil, tiene que estar ubicada en el sitio que es, tiene que ser el proyecto que es, tienes que tener la tipología, las características, el precio, el momento de entrada, los bonos, las condiciones, tu momento personal, la financiación, quién lo va a rentar, quién lo va a administrar, ¿quieres una lista larga, mi estimado Eduardo? Hay que mirar. Y podemos agregarle más, acabo de decirte las que me acordé de memoria, pero te digo, te digo que faltan muchas, entonces cuando tú lo ves, tienes que mirar muchos otros elementos, y además esos elementos, cuidado, y por eso es que hacemos estos lives previos a nuestros lanzamientos, esos elementos, esos factores, esos errores, esos desafíos, esos miedos, hay que mirarlos antes de invertir, tienes que resolver esos desafíos antes de invertir, porque la gente, mi estimado Eduardo, nos llaman, nos escriben, lo entendemos, ven en nosotros la posibilidad de recibir algo de asesoría al respecto, pero primero compra y después nos dicen, mira, ya compré, ahora dime, ¿quién me puede ayudar a que rente la propiedad? oye, ¿no lo pensaste antes? no, 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 pues no lo había pensado, pero pues no sé, ustedes tienen a alguien que me ayuda a rentarlo, le metiste 200 mil dólares a eso y no lo resolviste antes, no, no lo había pensado, Juan Carlos, Eduardo, cuénteme, ¿quién me puede ayudar con el crédito hipotecario? que es que yo ya compré, pero estoy buscando quién me puede ayudar en ese crédito hipotecario en este país, oye, debo confesarte algo, en ese país no hay crédito hipotecario para extranjeros, ¿cómo? pero yo, ¿por qué no lo sabía? te digo, lo confesó Víctor la Chica en uno de los testimoniales, dijo, primero compré y él compró en Colombia, primero compró, ya hace bastantes años, nada que ver con nosotros, primero compró y después preguntó, oye, ¿cómo puedo obtener el crédito hipotecario? y no pudo. No tengo toda la plata completa, bueno, ando a buscarla porque tenés que traerla, no tengo crédito. Y te digo, al final tuvo que hacer 80 cosas y conseguir el dinero porque el crédito hipotecario en nuestro país, en Colombia, nunca lo pudo llegar a obtener, nunca. ¿Qué hacemos nosotros, mi estimado Eduardo? No hacemos un lanzamiento en un país en el que no podamos garantizar el crédito hipotecario para extranjeros. Si no hay crédito hipotecario para extranjeros, ni entramos. No lanzamos. Hoy en los siguientes días a República Dominicana, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo con las alternativas que hay de crédito hipotecario para extranjeros. Ya estoy en contacto con varios brokers, estamos conversando diferentes opciones. En México, garantizamos que haya alternativas, inclusive sin importar el país donde tú te encuentres, debe haber por lo menos una, a veces hasta dos, alternativas de financiación. Disculpa. Y eso es lo que te decía que muchas veces la gente se pregunta a muchos desarrolladores inmobiliarias, promotoras, como le llaman en tu país, se acercan a nosotros y nosotros decimos sí, mira, tu proyecto quizás cumple con todas las características y en base a lo que nosotros podemos lanzar y está súper lindo, pero ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Puede nuestra comunidad acceder a poder comprar? Nosotros no le vamos a decir a nadie, mira, si es que hay una súper buena oportunidad, sale 150 mil dólares, lo tenía en el bolsillo, así. No tienen un brillo esto. Nosotros nos encargamos de enseñar, claro. Esto es fuerte, esto es fuerte, mi estimado Eduardo, esto que voy a decir, pero yo he escuchado a brokers y he escuchado a desarrolladores, a promotores, a constructores decir, no, es que ese no es mi problema. Yo te digo una cosa, ¿cómo que no es nuestro problema? Si somos inversionistas, el apalancamiento financiero, el crédito hipotecario, aunque sea difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, aunque sea difícil, es nuestra responsabilidad y por eso sí necesitamos especialistas, aliados, que realmente puedan ayudar a los miembros de nuestra comunidad a encontrar, por ejemplo, los créditos hipotecarios que realmente les apoyen y les den la mejor conveniencia para hacer sus inversiones. Igual con temas, por ejemplo, como quién va a rentar la propiedad idéntico, tienes que haberlo resuelto antes y nosotros no hacemos lanzamientos de un proyecto y te lo digo que estuve en Santa Marta hace menos de dos meses en Colombia y todos me ofrecían los departamentos y yo les preguntaba ¿y quién me lo va a rentar? Ah, no, ese sí es problema suyo. Ese sí es problema suyo. Yo no, 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 no. ¿Por qué me vendes un problema? Yo no quiero comprar un problema, yo no quiero comprar un dolor de cabeza, yo quiero comprar un negocio que esté funcionando, que realmente opere, que haya unos profesionales trabajando para mí y se encarguen de rentar la propiedad y se encarguen de administrarla. Ok, me vayan a llamar para contarme que se rompió el tubo de la cocina, ese no es mi problema. No. No quiero problema, nosotros no queremos un empleo, si no, no sería ingreso pasivo, si no, no sería interesante. Entonces, tú tienes que resolver unos desafíos previamente a tu inversión que son demasiado relevantes, no los llames a menos, porque si no están dados esos elementos, tu decisión de mirar el metro cuadrado y de mirar el brochure y de mirar el precio final no son suficientes elementos para que tomes una decisión acertada de inversión. Y ahí casi que te decimos, ok, cuidado, atento, ten cuidado, antes de irte a tomar decisiones, revisa estos elementos. Y para eso son estas conversaciones espontáneas que hacemos, mi señor Eduardo, en la que en los días previos hacemos estas conversaciones, si por alguna razón no has participado de nuestro proceso, luego te vas a dar cuenta que va a venir una semana en la que hacemos unas clases formales muy bien en las que explicamos el proceso de inversión inmobiliaria en el Caribe de la A a la Z. No se nos queda absolutamente nada, desde el absoluto cero hasta llegar a dominar todos los elementos que se necesitan para ser un verdadero inversionista y por supuesto elevar la posibilidad de hacer de acierto en tus inversiones. Y luego si te presentamos una alternativa en las mejores condiciones posibles, ya te contaremos un poquito, pero lo que nosotros hacemos es negociar en volumen, buscar buenas condiciones. La semana pasada, nuestro último lanzamiento, tuvimos que negociar por volumen unas condiciones muy particulares con el desarrollador de ese lanzamiento. Y te digo, por ejemplo, no había amoblamiento, no estaba previsto el amoblamiento de esas propiedades. Negociarlas fue muy difícil, Eduardo, muy difícil. No es lo mismo un departamento amoblado en solución llave en mano que un departamento vacío, limpio, que tú te encargues y mires a ver qué hagas. Cuando somos inversionistas internacionales, si no está amoblado, ¿qué compramos? Un dolor de cabeza, nos toca ir a nosotros a amoblarlo, eso no es fácil, eso no es así. Eso es difícil. Con tu casa o a veras de algún departamento fuera de tu país. Es muy complicado, vas a ir a varios lugares, tirártelas de diseñador, hacer una cantidad de cosas y gastar una cantidad de dinero que no tenías prevista. Además de lo que te cuesta el viaje, lo que te cuesta tu tiempo, tus movilizaciones. No, 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 nosotros no creemos. Además lo hemos dicho, lo vemos por allá en la clase 1 con los 7 pecados capitales. El error lo hemos cometido nosotros. Yo he comprado propiedades sin amoblar. Ahí en el Caribe, Punta Cana, tengo un departamento sin amoblar. Tengo que viajar precisamente. Todas las cosas que voy a hacer dentro de 15 días es arreglar ese problemita. Y es eso, es un problema. Es un tema que tengo que decidir en donde estoy más tentado y se los digo de nada de mi estimado estoy más tentado a bajarle un poquitico el precio, no ganarle y vendérselo a un dominicano local que sí tiene el tiempo de hacer eso y prefiero sacar esa plata e invertirla en nuestra parte. Así de sencillo. Así de sencillo. Es fácil resolver eso. ¿Cuándo debí yo haber resuelto ese desafío del amoblamiento? Antes de invertir. Antes de invertir. Y te lo digo, es un error que cometí hace tres años, dos años y medio. Qué colo. Pero nos pasa también a nosotros lo que queremos decirte es, por estar aquí al frente tuyo, no significa que sabemos absolutamente todo y que nunca fallamos en nuestras inversiones y al contrario, es más de nuestros errores que de nuestros aciertos que más aprendemos y por eso nos encanta compartirlo con ustedes, con los miembros de nuestra comunidad. Perfecto. Impecable. Pasemos entonces a preguntas y dudas que tenga nuestra gente y saluditos también que nos gusta hacerlo tanto. Si hay alguien en Instagram que quiere hacer alguna pregunta déjela en el box. Esa pelotita con un signo de interrogación y ahí nosotros después la contestaremos a través de él. La sacaremos ahora. Déjame arrancar por el Instagram y ya te... Dale, 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 dale. Para que veo que hay preguntas por ahí en alguno de los dos. Dale, dale, dale. Andrés Bernal, muy juicioso, llegó cumplido. Andrés Bernal, 10, Mauricios, también está aquí, José María Ramos, que es uno de nuestros inversionistas, por ahí nos hemos visto. Julio Noticias, me encanta, mi estimado Julio Parra, con tu hermano de Esperanza. Muy juiciosos, Fernando Vivanco, Rojas Basú, Clínica, Neuromex, bueno, y algunos inversionistas nuestros son médicos, así que con su nombre ya nos está diciendo todo. Alberto Daza, 17, Jorge Arellano Molina, Heis, Zenki, Zenki, Heis, no sé, ¿qué me querías decir? Esa es una respuesta muy rara. Jaime Benguechea, Alejandro Caputo, Gino Trota, Eloy Cáceres, Fandrey 82, Valería Lagos, Mauricio Jiménez, Alejo Med, Meiko El Prieto, Carlos Mario Jiménez, Andrea Pardo, fue en salida, fue en salida, fue en salida, sí, Nes I019, Pedro Toro 888, que es muy juicioso, Josh Hobbs, mira la cantidad de gente que está en el Instagram, qué rico podemos saludar ahí y sacarnos un poitín de tiempo, ustedes ya lo saben, no siempre lo podemos hacer, no lo podemos hacer todos los días, y además los nombres en el Instagram son bastante difíciles, mi estimado Eduardo, entonces, pero ahí los estamos saludando, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y esperamos que los contenidos de valor también sean útiles para ustedes. Saludemos en las redes sociales, Eduardo. Vamos, vamos, pero veamos aquí que nos dicen por acá, nos saluda aquí José Ramón, ponen monitos y la verdad que acá nosotros no lo podemos ver a través de Steam, ya que es donde estamos transmitiendo. Aquí Mejiza Healing nos dice, Medellín, Colombia, un abrazo grande para usted, estimada Mejiza. José R. de Colombia nos dice, ¿ustedes primero consiguen los clientes y luego los proyectos o al revés? ¿Cuántos proyectos tienen? Mira, te vamos a ir respondiendo de una. ¿Ustedes consiguen primero los clientes? No, no es así, nosotros creamos una comunidad, hay personas que nos siguen desde el principio y otras personas que se han ido durante cada lanzamiento que hacemos, que ya llevamos 12, si no me equivoco, vamos para el número 13, es así, cada cuatro o cinco semanas más o menos hacemos un lanzamiento, José, y hemos ido y lanzamos un edificio o a lo más dos en caso de que la comunidad se manifieste y nos haga trabajar como lo hizo la semana pasada que nos dijo queremos, cuatro y pudimos conseguirlo afortunadamente. No tenemos un pipeline de proyecto, no somos un marketplace, de hecho, si tú me preguntas hoy día y quieres comprar hoy, quieres invertir hoy, yo voy a decir, pues no tengo proyecto, no tengo nada que vender, nosotros abrimos nuestro carrito de venta durante 48 horas máximo, los más arriesgados, los que se sienten más seguros, les damos la oportunidad durante 48 horas y si no, pues hacemos un lanzamiento y le damos 24 horas después el carrito abierto. Por eso te digo que no, no es, este es un sistema de inversión totalmente contraintuitivo a lo que tú has visto en cualquier, no decimos, no somos suburbios, ni que es lo mejor o es lo peor, es distinto y por eso hay que aprender, hay que informarse, hay que descubrir este nuevo mundo de la inversión inmobiliaria internacional en el Caribe. Y contéctale esa pregunta. Sí, mira, yo creo que es bien interesante, José R. Colombia nos pregunta, entiendo que las ventajas de invertir con ustedes son el descuento, ustedes consiguen con la constructora, ¿de acuerdo? ¿Hay algo más? Mira, José, realmente hay muchas cosas más y el descuento, que conseguimos excelentes descuentos, no siempre es incluso ni lo más importante de las razones por las cuales nuestra comunidad invierte. Si tú me preguntas, ¿qué es lo principal y qué es lo más importante? es la posibilidad de irte a invertir en el exterior y no hacerlo solo, sino hacerlo precisamente en comunidad. Y eso genera unos niveles de confianza y de tranquilidad mucho más altos. Nosotros para un desarrollador significamos no un cliente, sino muchos clientes. y ese poder de negociación también nos permite hacer, no solamente negociar buenas condiciones, negociar buenos precios, negociar descuentos, negociar formas de pago, sino negociar bonos, negociar beneficios, beneficios importantes que no tienen otros miembros que compran por fuera de nuestra comunidad. Y además de eso, ofrecerte la seguridad de que cuando necesites mantener una relación de estar en contacto con el desarrollador y solicitarle algo, cuentes con un interlocutor que para él, para el desarrollador, es muy importante. Yo lo voy a poner fuerte, mi estimado Eduardo, pero nosotros tenemos desarrolladores para los que brokers digitales caribes significan 5 millones de dólares. Eso es lo que significamos nosotros para ellos. Tenemos desarrolladores para los que nosotros significamos 10 millones de dólares. Claro. Cuando tú significas eso para un desarrollador, nosotros negociamos como si fuéramos uno grande, la verdad. Y... Inversión, por último. Hablamos el hecho y hablamos duro cuando vamos a negociar. Porque lo hacemos a nombre de toda la comunidad. No es solo nuestro dinero, que nosotros también somos inversionistas y por principio, por regla interna... Política. Por política de nuestra compañía, invertimos en todos los proyectos en los cuales participamos. A título de alguno de los socios o a título de la compañía como tal. Pero siempre buscamos invertir. Claro, a veces no es tan fácil cuando ya sacamos tantas inversiones, por ejemplo, de una semana a otra. La vez pasada que me decían, oye, ¿invertieron el de esta semana? No, no, tampoco. Mira, invertimos en el día de ocho días y tampoco podíamos invertir en este. Puede llegar a pasar. También lo aclaro porque a veces me dicen, no, pero no compraron específicamente en este proyecto. Y nos duele dejarlo pasar porque no alcanzamos. Pero también somos inversionistas. Y ahí lo que estamos buscando es las mejores condiciones posibles. Entonces, mira, por ejemplo, la semana pasada uno de los clientes nuestros necesitaba negociar un factor específico con un desarrollador. En ese caso, levantó la mano, acudió a nosotros y nosotros le dijimos, permítenos hablar con el desarrollador para ver si eso es posible. Y efectivamente, le dieron un tratamiento especial para que pudiera hacer unos pagos en unas condiciones especiales gracias a las buenas relaciones que nosotros tenemos con ese desarrollador para el cual significamos varios millones de dólares en ventas. obviamente, nos consienten porque no nos tratan como si fuéramos uno solo. Ahí está el tema. Te doy ejemplo de bonos. Por ejemplo, conseguimos meses de administración gratis o de mantenimiento. Conseguimos que nos consigan los primeros clientes sin cobrar comisiones. Hemos conseguido en algunas ocasiones y es bien importante esa famosa sesión de promesa sin multa. Es decir, el contrato principal dice si tú llegas a faltar va a haber una multa del 5, 10, 15, 20% sobre el valor firmado si tú incumples este contrato de compraventa, esta promesa de compraventa. Por estar dentro de nuestro lanzamiento hay un anexo con una cláusula que dice si tú avisas a tiempo, estás al día, haces el procedimiento acordado, puedes pedir una sesión de promesa y nadie te va a cobrar la multa. ¿Sí ves? Ahí estás obteniendo beneficios realmente importantes. Además, te acompañamos antes, durante y después de tu inversión y te acompañamos también con nuestra red de aliados que implica el tener empresas que van a rentar la propiedad, empresas que van a administrar la propiedad, asesores que te pueden ayudar con el crédito hipotecario, son verdaderos especialistas que hemos invitado aquí varias veces, los puedes encontrar allí en nuestros videos y lives anteriores, asesores en temas tributarios, en temas legales que debemos cumplir como extranjeros en algunos países. El objetivo es lo que nosotros denominamos ofrecerte una solución 360, una solución que dé todos los elementos para que tú, mi estimado José, puedas hacer tu inversión con la tranquilidad de estar invirtiendo en el exterior y la confianza de tener el respaldo, en este caso de Brokers Digitales Caribe, una compañía especializada en este tipo de operaciones que te acompaña durante todo el proceso. Entonces, si ves cómo es el juego, no solamente es ir y pelear descuentos, por ejemplo, las formas de pago son muy importantes. Una de las negociaciones fuertes de la semana pasada fue esa, el desarrollador ya tenía establecidos los descuentos y no nos dio más descuento del que queríamos, nos dio el mismo descuento que a otros Brokers. Mira, no teníamos un descuento mayor al que tú podrías obtener con otro Broker, pero obtuvimos formas de pago del enganche inicial que no le ofrece a ningún otro Broker. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hecho dos lanzamientos anteriores con ese desarrollador el año pasado, porque nos conocemos de hace tiempo, porque le hemos producido resultados y le hemos producido más. ¿Sí ves? Entonces, es muy interesante, José, de verdad que te agradecemos muchísimo la pregunta. Hay personas que vienen, participan, están entrando a la comunidad y no hacen sus preguntas y de pronto tienen esta misma duda pasando por su mente. Tú muy amablemente nos has formulado la pregunta y nos das la oportunidad de contarles a todos cómo funciona esto. Así es, uno pregunta y todos aprendemos. Ese es como uno de los objetivos que nosotros nos trazamos. Don mismo José nos pregunta, ¿el origen del mío es la ignorancia y el desconocimiento? ¿Y esto cómo lo vencen? Sí, uno de los orígenes es la ignorancia y el desconocimiento. Lo conocemos entregando información para que tú te vayas empoderando y que vayas teniendo más claridad en los conceptos que te tienes que fijar para no cometer errores. Por eso nuestro workshop, la clase, las tres clases están muy bien delineadas. Te enseñamos primero lo que no hay que hacer que son errores que incluso Juan Carlos y yo cometimos al momento de hacer nuestras primeras inversiones y lo compartimos con nuestra comunidad para que estén al tanto de lo que no hay que hacer. Posteriormente la clase 2 ¿cómo sí hay que hacerlo? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo es la financiación? ¿En qué me tengo que fijar yo? ¿Cómo voy a traer a mi inversionista? ¿Cómo es apropiada a generar ingresos? ¿Cuántos ingresos va a generar y si se va a pagar sola? Y posteriormente ya cómo sacarla al estadio, cómo hacer los ciclos y los superciclos. Con eso nosotros vamos destruyendo las barreras y vamos ayudando a las personas y muchas personas los temores de Juan Carlos no son mis mismos temores. Las necesidades que él tiene para poder invertir no son las mismas. Las condiciones que él tiene no son las mismas que tengo yo. Es así de simple y por lo tanto la comunidad va asimilando personalmente y ese es nuestro principal foco es decir tú puedes crear tu propia estrategia de inversión en base a tus conocimientos. Posteriormente al hacer la reserva tienes la reunión con Juan Carlos y con todo su equipo para poder chequearla, para poder pulirla y por eso es personalizada no es una reunión grupal. Tú si inviertes vas a tener una reunión con Juan Carlos para ver tu propia estrategia cómo fue creada y si hay algún error la vamos a pulir la vamos a limar y te vamos a vendar toda la información posible para vencer ese miedo a invertir. Sí, excelente José y le trabajamos muchísimo a eso y para eso es el workshop para eso va a haber una semana completa de entrenamiento es todo un minicurso inmobiliario de la A a la Z con todos los elementos vas a ver simuladores vas a ver cifras números cómo se calcula la rentabilidad cómo se comparan inversiones esos errores que debes evitar ese camino para poder acertar esas estrategias para poder escalar te contamos absolutamente todos los secretos después de eso tú puedes decidir quiero invertir solo te puedes ir y puedes invertir solo y ni siquiera en este proyecto claro y ni siquiera no pasa nada porque lo importante es aprendiste aprendiste a hacerlo de la mejor manera posible te vas a dar cuenta que entregamos contenidos de altísimo valor basados en experiencias reales en ganar y perder dinero real y a partir de eso construimos esa información con lo mejor de nosotros de manera muy organizada y tú participas de todo el proceso aprendes descubres nuevos elementos y luego te invitamos a un lanzamiento si ese es el lanzamiento para ti si tú tomas tu decisión de manera financieramente responsable de que es tu momento estará perfecto si no no hay ningún problema puedes invertir con otra empresa puedes invertir en otro momento varias personas esperan más de un lanzamiento por ejemplo porque decían este no es mi momento pero me permitió arreglar estos elementos voy en el siguiente y de pronto vienen en el siguiente o dos lanzamientos más adelante pueden llegar a invertir así sucede mi estimado José eso es normal Katia Barria dice me ha encantado este tema excelente trabajo me encantan que bueno Katia que nos acompañen nos encanta a nosotros que tú nos escuches por aquí y la última pregunta que nos dice José dice por ejemplo ¿cómo fue esa forma de pago beneficiosa que se negoció? también venden también venden no proyectos sino viviendas nuevas terminadas si es de pago ha contado ¿cómo sería la negociación? son bastantes preguntas más específicas te nota que eres nuevo José y que rico que estés acá y trates de aclarar todas tus dudas vamos por partes vamos por partes ¿cómo es ese pago y cómo se benefició? tenemos algo que me encanta presentar en los lanzamientos y es un resumen de todos los beneficios y te lo presentamos en una sola hoja y te decimos mira ¿sabes cuánto te estás ahorrando de administración? ¿sabes cuánto te vas a ahorrar por las comisiones de los primeros clientes? ¿sabes cuánto te vas a ahorrar por este descuento? ¿sabes cuánto te vas a ahorrar por esta forma de pago? ¿sabes cuánto te vas a ahorrar por esta sesión y te hacemos todo un apilamiento te presentamos toda esa información para que tú veas y digas ah por eso es que me gusta negociar con Broker Digital Scali porque me ofrece todo eso eso es bien importante y lo hacemos y el resumen de beneficios te puede dar mi estimado José y tenemos clientes que lo certifican y lo dicen en sus testimoniales y se han ahorrado 5, 10, 20 30 mil dólares o más por hacer el negocio a través nuestro no solamente en los descuentos sino en todos esos beneficios que te estamos mencionando tú nos preguntas también venden proyectos no proyectos sino viviendas nuevas terminadas claro nosotros vendemos diferentes tipos de propiedad pero la que más nos gusta es la propiedad sobre planos la preventa la venta en blanco la dicen en algunos países ¿por qué? porque te ofrece plusvalía y después te ofrece flujo de caja y además te van a sobrar unas cuantas unos cuantos días unas cuantas semanas al año en que vas a poder ir a tu propiedad y disfrutarla a cero costo lo cual es muy interesante ganas plusvalía ganas flujo de caja y además ganas disfrute por eso es que nos gusta y creemos que este es el paraíso de las inversiones a quienes nos gusta el caribe es una opción muy interesante si llegas a pagar de contado ¿cómo sería la negociación? ahí es cuando más fuerte negociamos los descuentos te vas a dar cuenta a quienes tienen ahorros y pueden pagar de contado los mejores descuentos a quienes no tienen ahorros pero tienen buena capacidad de pago los mejores plazos y siempre estamos buscando para que ambos perfiles de miembros de nuestra comunidad puedan acceder cuando estás hablando de pago de contado no en el anterior pero hace dos lanzamientos que fue hace 15 días tuvimos un lanzamiento José en donde hubo gente que se ahorró 50 mil dólares por comprar con nosotros por la forma de pago que consiguió entonces por eso es tan importante por hacer buenos negocios por eso es tan importante estar pendientes de lo que estamos por eso es tan importante claro y cada negocio cada lanzamiento tiene condiciones distintas incluso si fuera del mismo proyecto como la gente se ha podido dar cuenta por eso José lo importante es no alejarte ver ver aprender descubrir esa es la invitación que tenemos nosotros no tengo más vi una vi una pregunta José que estaba muy preguntón dice tengo dudas en cómo se resuelve quién se encarga de rentar las propiedades vacacionales esto es bien importante José nosotros no hacemos esa labor directamente en el viejo principio en el viejo adagio de los abuelos que decía zapatero a tus zapatos nosotros somos especializados en lo que hacemos y nos encanta hacer alianzas con especialistas entonces es muy interesante porque los especialistas esto significa conseguimos dentro del proyecto garantizamos que exista una empresa administradora con experiencia en las últimas dos semanas hemos estado cerca de dos de esas grandes compañías pero una queda feliz no se sabe cuál de las dos es mejor en la zona centenares de propiedades administradas personas que manejan hoteles que manejan compañías que manejan hoteles en la que te dicen yo tengo 400 500 propiedades en el Caribe administradas yo tengo 3000 propiedades administradas en el Caribe estoy en 5 países y tengo una plataforma internacional para conseguir clientes de todos los 5 continentes uno dice oh esto es hacer la tarea esos que saben son los que nos gustan como aliados ese es el perfil de gente que nos acompaña pero no lo hacemos nosotros y lo decimos con respeto a esos esos brokers que quieren hacer de todo cantan bailan aplauden yo vendo yo rento yo le consigo yo hago yo hago no eso es bueno tener especialistas que de verdad saben de eso y también te decimos algo lo decimos en público nos ganamos comisión por eso nos ganamos no es ese nuestro negocio no nos interesa y eso nos da la libertad de poder recomendar a alguien por bueno no por interés por bueno porque realmente creemos que es bueno y que tiene sentido que tú puedas evaluar trabajar con él y además no es obligatorio además si tomas las decisiones finales eres tú eres tú total libre albedrío puede ser que venga oye sabes que yo tengo no sé una mejor opción para mí que yo creo que es mejor opción para mí juegue ningún problema oye mi estimado llegamos al final el día de hoy si quieres invitar a tus amigos y familiares este es el link cuando nosotros estábamos hablando de que vamos a entregarlo de manera desinteresada todos los días te vamos a ir enviando información algún dato que dijo Juan Carlos algún dato que dije yo nuestro equipo marketing lo toma y te lo voy a traer de nuestros nuggets o naguetones que le llamamos son videos que todos los días están llegando pero para eso tienes que estar en algún grupo de whatsapp y cómo llegar a eso pro que digitalescarillo.com slash workshop te vas a ir preparando 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 para cuando ya demos la fecha queremos estar a pocos días ya de dar la fecha de nuestro próximo lanzamiento así que con eso dicho mi estimado sí nos saludan unas 10 personas más que han entrado en los últimos minutos a Instagram saludos también a Harold Franco que nos está saludando Juan Carlos Saludos desde Orlando, Florida también lo tenemos por aquí saludarte Harold tenemos que hablar tenemos que hablar en estos días así que será un gusto conversar contigo de negocios inmobiliarios y a José que nos lanzó la última del día ¿qué porcentaje sería por pago de contado? mira esto depende de cada lanzamiento pero hemos conseguido descuentos de dos dígitos por pago de contado y no es estrictamente de contado sino que conseguimos un buen pago y además plazos por ejemplo nosotros le decimos 90 días que eso significa que pagues siempre siempre tienes que dejar un 10% cuando te entrega nunca pagues un departamento al 100% es un consejo rápido José pero tú podrías pagar 30% a 30 días 20% a 6 meses 20% a 12 meses 20% a 18 meses y obtener un super descuento de dos dígitos eso es perfectamente factible y lo hemos conseguido entonces aunque estás pagando cuasi de contado tienes plazo para ir haciendo tus pagos y también te estás ganando tiempo porque más plazo es igual más rentabilidad así que luego te lo podemos mostrar en los simuladores finalmente nos saluda por aquí Marina Sánchez desde Canadá un gusto Marina un gusto estuvimos reunidos esta semana así que para mí es un verdadero gusto poderte saludar sé que estás en ese proceso de evaluación de tu propiedad recuerda que tienes que tomar la decisión en estos en estas próximas horas en estos próximos días ¿qué dice por aquí? ¿por qué dices que no pague todo de una? ¡ah! muy fácil José siempre debes dejar algo para garantizar que el desarrollador tenga la obligación de entregarte no le pagues todo ¿para qué le vas a pagar todo? es igual que si mandas a contratar cualquier cosa en tu casa con un carpintero con un pintor y tú le pagas todo y después quedas en manos del señor no, dile mira, te dejo un saldito para que después de que me entregues bien pintado ahí te entrego el saldito y ahí lo puedes presionar así que es muy interesante por eso es la recomendación mi estimado José que has estado muy preguntón nos encantan los preguntones en nuestra comunidad porque son inversionistas que nos ayudan a compartir más contenidos sin tus preguntas José seguramente lo que compartimos hoy hubiera dejado pasar algunas cosas claves relevantes importantes que gracias a tus preguntas estamos compartiendo con todos mi estimado Eduardo estamos listos para despedirnos y decirles los esperamos mañana como cada día a las 10 con 10 hora internacional de Miami para un nuevo tema sobre inversión inmobiliaria en el Caribe nos vemos mañana a las 10 con 10 que también un gusto chau 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 ¡Gracias!